¿Vos tenés brindas? Sí, de oído. ¿Efecto? Ahí estamos. ¿Dicen Gaby? Sí, Gaby de chiquito. ¿Se puede presentarte? Soy Gabriel Machado y hago fotos. No soy fotógrafo, hago fotos. Sí, nos conocimos en el 85 en la facultad, en Loma de Zamora, estudiando publicidad, comunicación. En el 85, en el 90 empezamos a pintar carnicería a Luisito, Complejo de la Plaza, y estando ahí, en el 93, comiendo algo en Complejo de la Plaza, nos decimos armar un estudio que era como esto, un poquito más grande, pero ahí empezamos, ahí empezamos en el 93. Pero no siento que soy fotógrafo, yo siento una pasión por la imagen, por la gente, por el momento que se crea. A mí me gusta que soy un creador de momentos y de climas para que la persona pueda expresarse y expresarme yo. Es como una comunión. Entonces, va más allá de ser fotógrafo. Para mí me gustó siempre, como te decía, de los tres años, dibujar. Me gustaban los colores, me gustaba ver cómo entraba luz, el sol de una ventana. Me quedaba extasiado viendo cómo reflejaba el agua sobre, viste, cuando se hacen los dibujos del agua reflejada en la pared. Sí me fui a observar y observar mucho las luces, el cielo, las nubes. Siempre estar viendo lo bello. Siempre, como decía Parón Leruda, tengo un pacto de amor con la hermosura. Desde siempre traté de ver lo lindo siempre. Sí, como te decía cuando llegué, o sea, el embudo se invirtió. Cuando empecé éramos cinco fotógrafos para mil trabajos. Ahora hay mil fotógrafos para cinco trabajos, más o menos. Es realmente a la inversa. Además, la vocación de fotógrafo está mucho más al alcance de la mano. Cuando yo empecé había que comprarse una máquina, especialmente, como yo me compré la Zenith, que salía a 100 pesos, 10 dólares en ese momento. Ahora la cámara está en el celular. Vos mirás por el lente y dices, ¡ay, qué lindo esto! Te despierta más rápido la vocación al que... Si no, es como más raro. A mí se me despertó por el tema de la imagen, que siempre me gustó estar conectado con los colores y con las formas. Por eso no me siento fotógrafo, me siento artista en un nivel, no fotógrafo literal. Pero ahora está mucho más fácil el contacto con una cámara. Estamos ahí, y mucho más fácil ser modelo. Ahora todo el mundo sabe posar. En los 90, en los 80, la cámara. Ves una cámara que te enfocaba una vez por año, en un cumpleaños 15, en un casamiento, y te ponías... Ahora todo el mundo avasalla la cámara, hay que pedirle miedo a la cámara y avasallar, cuando me preguntan un consejo. Ahora todo el mundo sabe, sabe posar, sabe leongar el cuello, sabe mirar. Todos, la gente grande, los nenes, los chiquitos, saben ver una cámara y ya se ponen en situación de pose. Eso es mucho más natural, es un código que se habla, que no se habla, quiero decir, es un código lenguaje corporal muy para todos. ¿Cuánto sacamos una foto? Una vez por año, ahora 60 fotos por día. Entonces tenemos todos un training de sacar y de ser sacado, que antes no había, entonces es más fácil sacar fotos a alguien, ya el mundo sabe cuál es el perfil, cómo le queda el pelo, sacar el hombre, todo el mundo, hombres y mujeres. Araceli, Araceli González. Araceli González, que me encantaba, y bueno, fue ella la primera. Y de ahí en más, todos embarcaron, como que si ella daba el guiño de aprobación, atrás vinieron todas las demás. Ella abrió un poco el panorama nuestro, por suerte. Sin serlo, sin saberlo, sí. Sin saberlo, sí. O sea, me dejé llevar por la pasión. La pasión por los colores, por las formas, por estar con la gente. Seguí esa pasión en un momento, como te decía, que no era normal ser fotógrafo, y me fue llevando la vida, y la demanda que había en ese momento, porque la oferta no había casi, era un lugar que había para nosotros, digo para nosotros, porque empezamos juntos, José Sicala y yo, el estudio Machado Sicala, empezamos juntos, y había un lugar para nosotros esperándonos, así que nos hicimos cargo, aprovechamos el momento, y bueno, hace ya 26 años que estamos trabajando, y bueno, bien, Ricardo Darín. Sí, además, como yo tengo tanta data de televisión, de lo que hizo él, cada cosa que le recordaba, me contaba 3 mil millones de anécdotas, no podíamos hacer fotos, porque tal, 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 me contaba, ¿te acordás la escalera del cielo, el canal 9, la de que iba todos los días, a las 4 de la tarde? Y sí, me contaba, ¿te acordás que estaba en este calatorio, y tú me contabas anécdotas, y yo tiraba al piso porque me moría? Y Susana Jiménez, Susana con Susana me río, mucho, 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 mucho. Hay algo que desde, como no estudiamos y éramos bastante ignorantes con José, debíamos hacer un trabajo, y la productora nos decía, hay que hacer fotos cenitales, y nosotros no sabíamos lo que era cenital, no teníamos el diccionario, no teníamos internet, no había internet en ese momento, y no sabíamos que era cenital, y no había vergüenza de decir, ¿qué son fotos cenitales? ¿Qué son las fotos de arriba? Y decíamos, ¿qué son las fotos cenitales? ¿Qué no querrá? Eso, como, entonces, escondíamos para decir, hasta que, para mí se dio cuenta ella, nos dijo, chicos, ¿cómo van a usar la escalera para hacer las fotos de arriba? Para mí se dio cuenta, porque dábamos vuelta, no queríamos preguntar de ignorantes qué eran las fotos cenitales, yo creo que lo tengo como un recuerdo, y por ejemplo, cuando compramos las luces, entendimos que había que apagar los flashes, y apagar las luces, y apagar las luces del lugar, con lo cual, tuvimos como tres meses haciendo fotos, poníamos a la modelo, apagamos todas las luces, sacamos el flashazo, explotaba el flash, pensamos que era así, que se sacaban fotos así, mirá que ignorante, todo entendimos mal al que nos vendió las luces, que era un fotógrafo, que es nuestro padrino, que es Indofarinia, y entendimos que era así, así que José y yo, sirve para después contarlo, porque en el momento era tremendo, la gente era con la cara de susto, porque le disparamos el flash, todo oscuro, interpretamos mal eso, y bueno, los malos entendidos, los malos entendidos,